Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. No tenemos la conveniencia horaria de la serie semanal. Juega un papel en una serie diaria que se transmite todos los días de la semana. Trabajas más que series semanales, te cansa este tempo. Mira la pregunta querido Alil Ibrahim Ceyhan, mira cómo respondió. Puede ver nuestro canal para obtener la información más reciente sobre el actor principal de la exitosa serie de televisión y le recomendamos que vea nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles. El director diario puede tener diferentes desafíos, pero los dramas semanales también están muy ocupados. También trabajamos muy duro. Solo podemos tener una ventaja, como trabajamos de forma muy concentrada, no tenemos la comodidad horaria de las series semanales. Por lo tanto, tenemos que rodar escenas muy difíciles en dos a tres horas. Esto nos lleva a un buen punto. Porque ninguna escena crece en nuestros ojos. Creo que es una ventaja porque es una situación que me acelera hacia la vida. Ya está entre las distracciones de mi vida. Tan pronto como dice que no puede hacer algo, lo miro, hago lo mejor que puedo para hacerlo. De todos modos, aprendo la técnica, hago cualquier investigación. Pero definitivamente lo haré. Donde estoy hoy es uno de ellos. La intensidad de la emoción y la acción en estas difíciles escenas nos permite rodarlas en mucho menos tiempo. Creo que es una ventaja. Dio la respuesta. Hay un hombre que ama su trabajo. Su determinación la lleva al éxito. Que lo lleva a hacer buenas obras. Alil dio esta información sobre su trabajo. Veamos qué piensa la gente sobre el señor Alil. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.